Erradicar los criaderos de zancudos para evitar que la población se enferme de dengue, zika o chikungunya es el objetivo de las jornadas de salud que realizaron los brigadistas del Sistema Local de Atención Integral en Salud, Silais, en cada barrio de Managua. La población tiene que colaborar también y poner de su parte en abrir las puertas a las personas, a los brigadistas que andamos casa a casa y dejar que se aplique el BTI, que se fumigue, ya que con esto nosotros controlamos la reproducción del zancudo. El Silais Managua colocó un stand en el barrio El Recreo, donde la población recibió charlas sobre el desarrollo de la larva del mosquito transmisor del dengue. También aplicaron la visida BTI en los recipientes que contenían agua. Lo que la población mire y sepa diferenciar la larva, la que ellos llaman clavito. Entonces, esta es la larva que transmite el dengue, zika y chikungunya. Entonces, esta es la etapa de ella. Dura aproximadamente 12 días hasta su etapa adulto. Estar pendiente de nuestras pilas, de nuestros barriles, de todos aquellos depósitos que no son útiles ya, que tenemos en los patios y que cuando viene la lluvia, pues ellos agarran agua limpia y ahí se reproduce también el zancudo. Más de 500 viviendas fueron fumigadas por los 25 trabajadores de la salud que dieron cobertura a cada hogar del barrio El Recreo. Tania Joya, TV Noticias.